8 a 5, la pizarra, punto del León Azul que corta la racha positiva del equipo de los famosos. Y a continuación, por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Wilmán y Negrón. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Diana Juárez y Wilmán y Negrón, protagonistas las 12 de la noche de hoy en el circuito urbano. Organiza latinado y en su mano, Diana. Son las mujeres que tienen el menor porcentaje de victorias de ambos equipos. Eso es, venga, vamos. Cualquiera sea el caso. A la izquierda ese. A la derecha ese. Trabajando en la plataforma inestable. Familia Exastron, esta noche a continuación de este capítulo, sigue enamorándote en Telemundo con dos historias de amor sin igual. A las 9, 8 centro de RK y amor y venganza a la serie turca que está cautivando el mundo. Las emociones estarán a flor de piel. Y, obviamente, la lucha de Mirán no se rinde y seguirá luchando en contra de todos y de sí mismo para recuperar el amor de Reyyan. Y a las 10, 9 centro, café con aroma de mujer, hay que enamorarse nuevamente. Un amor indetenible de Gaviota y Sebastián. ¿Lo lograrán? Bueno, para eso tenemos que quedarnos en Telemundo para saber qué puede suceder en esas dos historias. Y es que las mejores series están aquí, en Telemundo. Aprieta, 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 aprieta. Estas son las pesadas. Venga, dale. Cuarta bolsa para Wilmany Negrón. Le queda una y la tapa del contenedor. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Esto es! Entendiendo lo que puede hacer Diana Juárez en el área de la puntería, sacarle ventaja, es fundamental. ¡Vamos, Diana! Y esto es lo que está haciendo Wilmany Negrón, para tratar de seguir descontando en la pizarra. ¡Respira! Se incendió con una racha positiva el equipo rojo y está a un punto del match point. Organiza las piezas en las piedras, en el piso Diana Juárez. Busca colocar otra pieza azul. Wilmany Negrón retrocede para ir revisando lo que está haciendo con el rompecabezas. Tiene dos piezas en las piedras, ahora tiene una Wilmany Negrón. Sigue trabajando Diana Juárez. Retrocede Wilmany. Hace el cambio de dos piezas. Ya las coloca, retrocede y chequea. Tiene todo en orden y el visto bueno para comenzar a lanzar los esféricos. Buscando el sexto punto del equipo azul. Lanza Wilmany. Falla el primer tiro. Vuelve a lanzar y ya coloca la primera pelota en posición. Ahora busca el canasto superior. Lanza Wilmany para allá. Coquetea con el aro. Sigue trabajando en la primera etapa Diana Juárez. Se le complica el rompecabezas. Otra para Wilmany. Le queda una a una de la victoria. Se toma su tiempo. Lanza Wilmany. Y Wilmany Negrón. Ponen otra victoria para ella en esta noche. Importante para el equipo de los contendientes que se acercan el marcador. 8 a 6 la pizarra y el tiempo de Wilmany. 3 a 9.